¿Qué es el transporte urbano? Es importante que pase a manos municipales porque sería un ahorro en la gestión. Pasarse a ser un servicio directo, algunas de las líneas del servicio de transporte urbano creemos que se puede ir avanzando y luego en el siguiente contrato ir avanzando en esa municipalización y cada vez más líneas sean gestionadas de forma directa. Como digo, creemos que sería mucho mejor y mucho más positivo para el funcionamiento del transporte urbano y para la movilidad de la ciudad. Si no quieren estudiarla, pues bueno, pues nosotros evidentemente ya veremos qué votamos a la hora del nuevo pliego. Pero aún así haremos aportaciones al nuevo pliego porque desde Izquierda Unidad pues tenemos propuestas como la que se use en biocombustibles en los autobuses, que se mejoren algunos servicios, ¿no? Como la línea 2 de San Lorenzo que nos parece que tiene una frecuencia escasa. La línea 6 y 8 se juntan siempre en el barrio de la Fuentecilla. Creemos que deberían de estar más intercaladas. La línea 7 también creemos que podría tener una mayor frecuencia. ¡Gracias!